El pasado 21 de mayo, un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de la Asociación Montecristo del Paraíso en San Juan del Urigancho. Se trataba del torso cercenado de un varón que se encontraba dentro de una bolsa de rafia. Tres semanas después, el equipo de detectives de la División de Homicidios de la DIRINCRI logró identificar a la víctima y capturar a los responsables de este sangriento crimen. Se toma conocimiento que parte de los integrantes de esta organización criminal, creyéndose haber cometido el delito perfecto, se sustraen y se trasladan a ICA. Los detenidos fueron identificados como Juan de Jesús Colina Chirinos, Homer Estefano de Jesús Ponce Díaz y Jesús Albert Antonio Medina Ladera, todos ellos de nacionalidad venezolana. Estas personas han aceptado ya su participación en el secuestro, en el homicidio y en el desmembramiento. La víctima es un adolescente de 16 años, también de nacionalidad venezolana y con antecedentes de robo agravado en el Perú. Los detenidos pertenecerían a una organización criminal más amplia, dedicada a cometer diferentes delitos. Son grupos de ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana, quienes han captado a damas en sus países y las han introducido aprovechando lo amplio de nuestras fronteras con la finalidad de haberles prometido trabajo. Y acá las someten a los temas de trata de personas, prostitución. Por último, los vecinos de esta zona de San Juan del Urigancho aseguran estar asustados por este hecho violento y exigen mayor seguridad en su distrito.